Bienvenidos amigos a otro nuevo capítulo de Mandinga Tattoo, hoy tenemos un programa realmente entretenido. Vino Maxorama, él es youtuber, tiktoker, influencer, hace stand up, pero aparte de todas estas locuras, se tatúa y se tatúa cosas que realmente le apasionan. En este caso se vino a hacer algo que tiene que ver con una actividad fuera de su laburo, que son los juegos de red, fly, vayas a ver, él nos va a contar. ¿Cómo andan? Soy Maxorama, me invitaron a desvirgarme. ¿De tatuajes? ¿No tenía tatuajes? Tengo una lista de cincuenta y pico tatuajes por lo menos. Bien tenemos la dicha de mostrarle a nuestro local de Barcelona, en este caso recibimos al Pitti Fernández, amigo, hermano de la casa, que fue a tocar con Pasilla de la Voz de Barcelona, compartimos algo de su show y aparte vino a conocer nuestro local, lo tatuó Rodrigo. Y el tatuaje del día es una clienta que vino a Santermo a tatuarse un dragón en grises, pero no es un dragón común, ese dragón tiene su retrato también. Así que, amigos, 8 de la noche, ¿qué están haciendo? Está fresquito, las lentejas en el plato, la abuela, el abuelo esperando con la bata, toda la familia esperando porque ¿saben qué? Lo mejor de lo mejor arranca ahora. Arranca mandino. No se muevan de ahí. Desde Lugano, al mundo entero, sombreando sueños desde su infierno. Adictos al placer y entregados al dolor que genera esta adicción en nuestros cuerpos. ¡Suscríbete al canal! Hoy nos visita un nuevo amigo de la casa, él se llama Maxorama. Maxorama es influencer, youtuber, tiktoker, stand-up, artista, cordobés y le encanta el charme. Vino a tatuarse algo que para él es realmente una pasión, que son los juegos. Juegos de red, los juegos de play. Vino a hacerse algo muy particular y de paso nos cuenta de qué se trata y de qué va esta nueva actividad que abunda hoy en día y donde él se destaca como un pez en el agua. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo andan? Soy Mazzorama, vine, me tomé el 59, después me va... ¿Cómo vienes acá? No, me invitaron a desvirgarme, ahí tenés. Me invitaron de tatuajes, no tenés tatuajes, tengo una lista de cincuenta y pico tatuajes por lo menos, que fui acumulando toda mi vida y dije, esto me lo voy a hacer algún día y hoy empezó, hoy es uno menos, de toda esa lista, un tatuaje menos de una lista. En redes me pueden encontrar haciendo cosas de cordobés, principalmente porque soy oriundo de Córdoba, aunque no se escuche tanto, pero si me das un par de fernet se suelta un poco más. Hago contenido principalmente humorístico, trato de hacer reír y pasar bien a la gente, eso es lo importante, eso es mi droga, que es sana, además de otras, que se fuman y demás, pero eso es como mi favorita. Me gusta también todo el lado estético, el diseño y todo eso, vengo de hacer diseño gráfico, entonces también lo aplico en mis ediciones, mis videos, mis contenidos, pero también me gusta aplicarlo en otras cosas y apreciarlo en otras cosas. Para mí los tatuajes tienen muchísimo de eso, entonces me parece también que sí, vamos a arrancar y vamos a arrancar por algo que sea como, que tenga que ver un poco con todo. Me tatuó Diego, yo supongo que tiene que haber sido una conjunción de cruces de destinos, porque Diego es el capo de Ituti, acá básicamente, pero además creo que él tiene mucho para dar en este estilo puntual de tatuaje que dice, yo creo que tienen una, hay algo ahí, están hechos con una misma, con un mismo trazo, me parece. Entonces creo que la elección no la hice yo, pero medio como dije, che, me voy a hacer esto, y ahí dijeron, Diego es el hombre. Este tatuaje que es un símbolo que mucha gente pensó, amigos míos, que se los mostré, le dije, che, me voy a hacer esto, me voy a tatuar esto. Me dijeron, eso es una secta. Y dije, mmm, ¿en qué estás? Parece algo medio celta también, y es de un juego, de Elden Ring, es un juego que salió el año pasado, 2023, ya estoy perdido en el tiempo. Salió el año pasado y realmente creo que me atravesó por completo, el juego, la forma, la narrativa, y dije, la verdad que lo vale. No solo también, digo, lo estético que tiene Elden Ring, que me parece espectacular, pero las decisiones de todos los símbolos y cosas que aparecen, este puntualmente me parecía digno de tatuaje. Apenas lo vi, dije, esto es un tatuaje de acá a de acá. La influencia de estilo en Elden Ring es muy Game of Thrones, una cosa así, porque lo hace el juego, la historia del juego está hecha junto a George R. R. Martin, que es el de Game of Thrones. O sea, nunca terminó los libros, pero tuvo tiempo de hacer la historia completa de un juego que es recontra compleja. Está buenísima la historia, me recontra enganché, pasé en un año y pasé 400 horas, que si lo calculasen cuántos días de corrido son, son 15. O sea, pasé dos semanas de vacaciones, por decirlo de alguna forma, metido en este mundo abierto, que es increíble además, muy nerd, se puso de repente, bueno, es así chicos, no se puede todo en la vida. Claro. ¡Más vindo! Mandinga tiene desde hace un par de años una sucursal, la primera sucursal en su historia en San Pedro. A este local vino una clienta a tatuarse un dragón en grises que tuvo una particularidad. Aparte de ser el dragón, se tatuó su retrato. Veamos de qué se trata este bello laburo de nuestro Mandinga Santero. Mi nombre es Victoria, llamo a Mandinga porque mi papá lo conocía y me dijo andá a tatuarte ahí. Estuve viendo un par de fotos en el Instagram y el programa y la verdad me gustó mucho y decidí venir acá. Bueno, lo que me hice fue mi cara con un dragón alrededor, porque representa mi fortaleza, ¿no? Paseo buenas situaciones en mi vida y representa mi fuerza interior, que por más que haya pasado momentos feos, esa fuerza siempre va a estar dentro mío. Dijimos, ¿una chica? No, no. Dije, no, vamos a hacer mi cara que más que nada me representa mío, obviamente. Y dijimos, el dragón por el tipo de fortaleza. Empezamos a armarlo, lo pasamos a un amigo de mi viejo. Y él armó el tatuaje y el diseño y ahí fuimos planteando un par de ideas. Pasó un problema, yo tenía un turno en Lugano, me confundí, vine acá y ahí Benji justo no tenía nada que hacer, no tenía nadie para tatuar y ahí me tatué con Benji. Le mostré la foto, el diseño y él cambió un par de cosas. Le dije, hacelo como quieras, agriere lo que quieras y ahí fue diseñando el tatuaje y lo fuimos armando juntos. Está buenísimo porque más que nada te dan confianza, te ayudan, no te tatúan lo que vos querés, ellos te dan un consejo para que quede mejor, te ayudan, son atentos, la verdad está muy, muy buena. Sí, a algunos que más que nada no les gusta, pero para mí es arte, es arte que está muy bueno y lo vas a llevar toda la vida. No es que, ay, me voy a arrepentir, cada tatuaje a uno le gusta en el momento y no tienen por qué arrepentirse, porque la verdad están muy buenos y es muy bonito. Aún no probé, este lo decidí hacer así porque la verdad es muy importante y dije, por las dudas, no, pero tengo pensado hacerme en colores, obvio. No, no siempre tiene que tener significados, es más, tengo algunos que no tienen significado, pero me gustó el diseño, me gustó el tatuaje y me gusta llevarlo conmigo. La manga, quiero completarme, sí, estuve hablando con Benji, dije que me dé un consejo y lo dejo a su criterio, que me haga la manga como él quiera. Sí, con un diseño japonés, ya que tengo un dragón, flores, que es bastante la onda japonesa, así que voy a seguir con eso. El tema mandalas me gusta muchísimo, sí, tengo la espalda también, una flor de loto en mandalas. Muy bien, me sentí muy cómoda, muy buena atención y la verdad me gusta mucho, porque son, más allá de todo, muy buenas personas. Hola gente, quiero contarles que vuelve el Tattoo Show, vuelve la expo más importante de la historia del tatuaje argentino y quizá una de las más importantes del mundo. Vuelve con todo y esta vez será en Tecnópolis. 7, 8, 9 de marzo 2025 se viene con todo. Viene renovada 100%, muchos más stans, muchos más invitados, mucha más música, mucho más rock and roll y mucho más de lo que todo el Tattoo Show solamente sabe aportar. Aprovecho para invitarlos a ver todas las imágenes que van a pasar ahora durante el año, vamos a ir compartiendo con ustedes todo lo que fue el Tattoo Show, no el último, sino todas las ediciones anteriores para que ustedes vayan vibrando y calentando motores para sumarse a esta fiesta única acá en Buenos Aires, Argentina, que llamamos Tattoo Show. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! 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 Y si de Barcelona se trata, aprovechamos y metimos otro invitado más. Él es Julio Serrano, jugador profesional de fútbol. Se acaba de retirar hace un poquito una de las leyendas de Nueva Chicago, fluido en nuestro barrio de Lugano. Se fue a tatuar allá, se hizo el escudo de la peña. Él estuvo invitado por gente fanática de Chicago que lo invitaron a participar de un encuentro de fútbol y no podía tatuarse en Mandinga. Ya lo tocamos acá en Buenos Aires, ahora continúa Mandinga. Así que Mandinga Internacional, Julio Serrano y Mandinga Barcelona. Buenas, estamos acá con Julio, que se vino a Buenos Aires a hacer el logo de la peña ibérica de los chicos de Chicago. Bueno, acá lo tenemos. Muy bien. Bueno, acá vino a conocer el estudio. Saludos a Buenos Aires. Adiós. Buenos Aires. Compleovenubers. ¿Estás listo así? ¿Va a ser así eso? Ah, listo, listo. Yo dije, uff. Tengo pensado tatuarme otras cosas, ya te digo, tengo una lista larguísima, pero lo que más tengo son espadas de ficción. Tengo espadas en mente, espadas de juegos, espadas de películas, espadas de dibujitos animados. Como soy largo, mido un metro ochenta y chirolas, dije, bueno, tengo espacios largos para ocupar con espadas y también otras cosas un poquito más voladas, no sé, cosas de los Simpsons, por supuesto, porque estoy hecho de eso y creo que voy a ir por ese lado, pero creo que me voy a hacer la lista completa y en el camino a hacerme la lista completa voy a hacerme muchísimos más también. ¿Qué cerraría? Bueno, quiero nominar para que se venga a tatuar a... Y tengo que... Es más, tengo que decir, me parece, ¿no? Me parece una buena idea que las personas que vienen acá propongo esto para esta temporada. Que los que ven acá digan, ¿a quién dirían que venga? ¿Qué se tendría que tatuar y en dónde? No para no ver. Ah, perfecto, excelente. Bien. Te invitaría a que se tatúe... ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? Estoy pensando... ¿Qué puede ser? Topa. Que se tatúe Topa. Un 666 en la cara. ¿Qué es lo que nos va a pasar? ¿Capaz se anima? No, pero un Topa está todo. Te banco, ¿eh? Te saqué. ¿Se va a copar? Yo creo que sí. No un 666. O no en la cara, no sé. Gracias familia, gracias amigos por acompañarnos. Ya hace 10 años que nos vienen acompañando. Y si no nos acompañaban, empiezan a sumar gente porque necesitamos sumar nuevos seguidores. Así que síganlo en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, también Fotologs. Y no se olviden, todos los martes a las 20 horas por el canal de la ciudad, vuelven una y otra vez más bien a tatuar. En el próximo capítulo, un gran amigo de la casa que viene a tatuarse nuevamente, antes de viajar a España, a tatuarse a nuestro local de Barcelona también, el Sky. Así que no dejen de seguirnos. Acompáñennos. Los queremos y la semana próxima, solamente 7 días, vuelven más niños. Esperamos. Muy bien. ¿Me da vuelta? Montaje y hasta el actual. ¿Sí? Esperamos. Yo.